Y alejen el ron de los chiricanos que se ponen cariñosos entre ellos. ¡Pero qué demonios! ¿Qué ve mi capitán? ¿Qué es? Algo sorprendente, no me lo creería si te lo digo. Estamos en el oeste mi capitán, sinceramente nada me sorprende de este lugar. Pero esto es fascinante, por donde lo veas pensé que era una leyenda urbana de borrachos. ¡Oh por Dios capitán, ya dígame por favor! Es un legendario taxi pirata de Raihan, malditos marginales. Raihan, malditos marginales.